Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quiero y ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, vuelve el fúmedo y mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusa para tu traición, que tuviste mis motivos, que entre razón, que quizás te habrá el oído como ella el no, o en mi el del juego de la pasión, ya no le mientas más, ya admite tu error, y si por mí no pidas, cuando me digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 cuéntale. cuéntale, 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 cu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!